Ay, acompaña mi jorocuerpa vieja, bancadora que voy a seguir el camino con mis ancias luchadoras, defendiendo con orgullo esta tierra encantadora grito acuárico querido, no soy quien te decepciona yo nací para cantarte con mi voz plena y sonora, llevando de complemento el arpa cuatro y bandola, y un estilo sabanero que nunca pasa de moda y un amor por mi color, que cada día evoluciona por eso es que donde canto el público se emociona será porque soy costero que nunca me caigo en foba amante los festivales, con mi gusta arrolladora pues mi sobra es calidad, y una mente productora a su parro son posoros, polémica vencedora asegurando los humos, que llegue la punta de soga cantando mis pajarillos, colgándome en la motora pues tengo que mantener, esta lucha emprendedora aunque si estamos toditos, luchando por esta obra he hecho contrapuntadores, bailador y bailadora y voy a felicitar, a esta gente luchadora por este gracioso evento, que aquí todo el mundo llora voy a pedir un aplauso, al público que asesora al jurador que evalúa, y junto a organizadora porque yo solo pionero, de nuestra música creolla señores yo me despido, de sabor mi pactadora que se escucha por la radio, en todas las emisoras ni que vengan en callefas me quitarán la paloma representando al estado ambitrion Guarico y de Chaguaramas, Robert Santaella al tema le pertenece un nuevo defensor Chaguaramas Chaguaramas, la tierra donde nació la idea de realizar este festival Panoja de Oro honor a...